¡Suscríbete! ¡Bijaymas! ¡Suscríbete! ¡Bijaymas! No son tan rápidos sin su supervelocidad y sus alas. ¡Oigan! ¿Qué es eso? Parece una nota. ¡Ja! ¿Quién lo dejaría en un tobogán? ¡Romeo! Queridos amigos en pijamas. Atentamente deseo proponerles una tregua. ¿Una tregua? ¡Eso nunca! ¡Alto! ¿Qué es una tregua? Significa que él ya no quiere ser nuestro enemigo. Suena extraño. Dice que quiere vernos esta noche para conversar. Hay que investigar. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Unulet! ¡Sí! Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatboy! 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 ¡Plumas de búho oscuro! ¡Super escudo de Gecko! ¡No escaparás, Gecko! ¡Únete a nosotros! ¡Jamás! ¡Super camuflaje de Gecko! Parece que el insecto en pijama desapareció. ¡Descuiden! ¡Volverá! ¡Robot en pijama! ¡Quiero ver a Romeo! ¡Volvió malos a mis mejores amigos! ¿Y ahora qué voy a hacer? Veamos qué tan malos son nuestros nuevos villanos. ¡Búho oscuro! Si dijera que quiero dominar el mundo, ¿tratarías de detenerme? No, te ayudaría. ¡Fabuloso! En ese caso, ¡dominemos el mundo! Pero antes, me demostrarán que son verdaderos villanos. ¡Acepto! Yo también ayudaré, amo. ¡Descuida! Con ellos dos de mi lado, tal vez nunca vuelva a necesitarte. ¡Vengan, malvados amigos, al museo! ¿Quién está de humor para robar algo? ¡Vamos en mi pantera perversa! ¡Qué maravilloso nombre malvado! ¿Quién sabe? Tal vez hasta logremos sacar a Gecko de su escondite con nuestro grandioso plan del mar. ¡Muaaaa! ¡Muaaaaajajaaaa! ¿Al museo? Robote en pijama! Protege al cuartel mientras él visto que hagan algo malo. Por favor, no entren al museo. Por favor, no entren al museo. Sí, van a entrar al museo. El amo se equivoca. Necesitará a Robot otra vez. A él siempre lo vencen los héroes en pijamas. Bien, malvados amigos. Al entrar, su prueba será robar el famoso Diamante Delta. Pero se los advierto, es imposible. No será problema. Catboy, Ololet, ¿qué están haciendo? Se supone que son héroes. Ajá, sabía que vendrías. Pantera Negra, húo oscuro, tras él. ¡Plumas de húo oscuro! Yo lo vi primero, quiero atraparlo. ¡Golpe de bandera! ¿Qué están haciendo? No discutan y atrápenlo. Tengo que hacerlo todo yo. Jamás vi a Catboy y a Ololet competir uno contra el otro. Debe ser porque son villanos. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Veamos quién es más veloz! ¡Soy invencible! Yo creo que no, gatito. ¡Oye! ¡Alto! Ya los tengo donde quería. Oye, ¿qué estás haciendo? Vamos, chicos. Soy yo. Somos amigos. ¿Recuerdan? ¡Oh! ¿Amigos? ¡Ja! Más bien, super enemigos. No, no. Es lo opuesto. Somos super amigos. Vaya, vaya, vaya. Parece que mi rayo opuesto comienza a disiparse. Tal vez necesitan un refuerzo. ¡Horra por el amo! ¡No! ¡Súper escudos de Gecko! ¿Qué? ¡Amo! ¡Vamos, rayo opuesto! ¡No temas! ¡El Capitán Cerebrito está aquí! ¿Te puedo ayudar? Vaya, gracias, Capitán Cerebrito. Pero creo que estamos bien. ¿En serio? Pero la Pantera Negra y el Búho Oscuro siguen sueltos en la ciudad. Esto se vuelve muy extraño. ¡Ahí están! ¡Ok, super amigo! ¡Hay que vencer a esos villanos! Ah, ok. ¿Por qué no? ¡Basera! ¡Búho Oscuro! ¡Por aquí! Tenemos compañía. ¡Las ellos! ¡Capitán Cerebrito! ¡Al rescate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ráyate, Pantera Negra! ¡Oh! ¡Ok, Rob! ¡Capitán Cerebrito! ¡Ajá! ¡Y el bien triunfa sobre el mal gracias al Capitán Cerebrito! ¡Ah, ok! ¡Ay, pero qué pasó! Yo no recuerdo nada. ¡Oh, qué bueno que son normales otra vez! ¡Les explico luego! Por ahora, digamos, héroes de pijamas... ...y el Capitán Cerebrito... ...se atendió alegría. ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Yu-hu, Robot! ¿Qué crees? ¡Ahora todos somos héroes! ¡Eso es bueno! ¡Supongo! ¡Claro que sí, amiga! ¡Venceremos al mal mejor que nunca! ¡Yo quiero a mi amo de vuelta! ¡Oh! ¿Romeo? ¡Ah! ¡Robot! ¡Destruye ese ridículo rayo! ¡Si me puede convertir en niño bueno! ¡Es muy peligroso! ¡Bienvenido, amo! ¡Así es! ¡Ahora salgamos de aquí para pensar en un nuevo plan para dominar el mundo! ¡Hasta luego, Capitán Cerebrito! ¡Eso no es gracioso! ¡Ahora saluden al lagarto del mar! ¡Muajajaja! ¡Es broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, Capitán Cerebrito!